1 2 3 5 5 7 8 11 12 11 12 12 13 16 16 ¿Qué? ¿Qué te ha hecho una cinta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando volvamos no estaré tranquila No estaré tranquila cuando volvamos La madre no la depila Es re épico, aparte con los pescados saltando atrás Mira el árbol No tengo tantas cosas Martín, encima tiene el árbol atrás Los animales le agregan comida ¿Qué? Una boca, pues. Una boca, pues. ¿Se cortó? ¿Has hecho?